Yo nunca fui feliz contigo, ¡nunca! ¿Quién sentió el derecho de tratar así a una mujer? Yo la trato a ella, como me da la gana, porque es mi mujer ¡No! ¡No más! ¡No puedo creer que digas eso de tu madre! ¿Crees que me importa? Tú siempre me trataste mal por parecerme a mi padre ¡No me menciones a ese mal hombre! ¡No te quiero volver a ver nunca más en mi vida! ¡Entendiste! Mi vida sería distinta si mi padre nunca hubiera abandonado a mi madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? No puede ser La ciudad Desapareció ¿Estoy en el futuro o estoy en el pasado? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Es... ¿Una máquina del tiempo? ¡No te quiero volver a ver nunca más en mi vida! ¿Entendiste? ¡No te quiero volver a ver! ¡No te quiero volver a ver! Este... Este es... El antiguo puente ¡Que lo remodelaron! Y esa... Es la emisora que desapareció hace mucho tiempo ¡Regresa al pasado! ¡Regresa al pasado! ¡Ah! 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 ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ah! Yo nunca fui feliz contigo ¡Nunca! ¿Quién sentió el derecho de tratar así a una mujer? Yo la trato a ella Como me da la gana ¡Porque es mi mujer! ¡No! ¡No más! ¡No más! Tú... Tú eres... Una madre soltera Porque yo me voy de aquí ¡No! ¡Tú no te vas o si no! ¡Yo no tendré a tu bebé! Me acabo de hacer Encontrar a mi madre Y yo soy quien está en su vientre Si se deshace del bebé Yo no existiré ¡Tú no puedes hacer eso! ¿Por qué? Porque solo me quieres tener callada Y sumista y metida en la cocina ¡Porque ese es tu lugar! Además ya tienes una amiga Así que no te vas a quedar sola ¡No me importa! ¡No! ¡No te vayas! ¡Te necesito! ¡Todo va a cambiar! ¡Todo! ¡No te voy a volver a desobedecer! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero... No me siento Pero ahora... Me atrae tu amiga ¿Quién eres tú? ¿Acaso... ¿Acaso eres un ángel? ¿Eres el ángel de Clara? ¡Sí! Y vine del cielo Antes de enviarte al abismo ¿Qué? ¡Sí! ¡Tú sabes lo que hiciste! ¡Confiesa! ¡Confiesa! ¿Oh? Confieso que... He sido un mal hombre Y que tengo 11 hijos regados Y no me importa También... Vendí las envisas de tu madre Para poder pagar la moto Yo solo te quise Por tu belleza y... Por tu inocencia ¿Qué? ¿Suficiente? ¡No! ¡Ahora pide perdón! Por favor Perdóname ¿Sabes? Siempre pensé que eras un hombre fuerte Pero al verte derrotado Por un falso ángel Lo único que quiero es no volverte a ver ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Esta moto la pagó mi madre! ¡Así que déjala! ¡Víctor! ¿Estás bien? Sí Toda mi vida me he preparado Para ser una buena esposa Pero... Aún tienes una vida por delante Y... ¿Tienes a alguien que te acompañe? Tienes razón Ahora sé que puedas valer por mí misma ¿Qué dices? Ahora me veo más segura Sí Pero tienes que tener cuidado Ahora que Víctor se fue No sé cómo voy a llamarlo Por cierto ¿Cómo te llamas? No creo que seas un ángel Porque los ángeles tienen alas Dime Jocelyn Siempre me gustó ese nombre Pero ya me tengo que ir Cuídate Cambió muchas cosas Pero yo sigo existiendo Es hora de regresar al presente Regresé al presente ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Jocelyn! ¡Hija mía! ¡Hijo! Tú nunca me abrazas Ay, hija Yo siempre te abrazo Te amo Eres mi tesoro Mi amor ¿Qué te pasó? Es la moto de... Mi papá Está intacta Sara, ¿cómo estás? Ya, aquí Joc ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya estás lista? ¿Quién eres tú? ¿Lista para qué? ¿Qué haces, hijo? Joc ¿Que no recuerdas? Él es tu padrastro Luis ¿Qué? Sí, él es un buen hombre Ay, estás algo extraña hoy Hoy me posesionan como alcaldesa Te lo dije Un buen trabajo Honesto Siempre tiene su recompensa ¿Padrastro? ¿Alcaldesa? ¿Qué? ¿Cómo se conocieron? No conocí el día que decidí ser yo misma El día que mi padre... Ay, a tu padre ni me lo nombres Desde el día que él desapareció No había tenido el valor de enfrentar a la vida Hasta ese momento Y después que me atropellara El día que Clara estaba perdida a manejar Nosotros nos enamoramos Si no hubiera sido por este ángel sin alas No sé qué habría sido de mi vida Bueno, bueno Anda, cámbiate ¿Qué haces así? ¿Así piensas ir a... ¿A recibirme como alcaldesa? ¡Ve! ¡Corre! ¡A cambiarte! Te esperamos No faltes Sí, adelante Ya ¿Ve? Sí Vamos Te esperamos Sí Esta máquina del tiempo Cambió mi presente No sé mucho de metafísica Pero esto es demasiado poder para cualquiera Gracias Bueno Ahora De que te vayas Los cambios más pequeños Pueden tener un impacto profundo en nosotros Y aquellos que nos rodean Al final el amor y la valentía para enfrentar nuestro pasado Y reescribir nuestro futuro Son los regalos más poderosos que podemos darnos a nosotros mismos Los cambios más pequeños 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 más peque